Te me jalaste por la mano y me perreaste Prende la compu y pone la música famosa por su boca Yo tengo una gata, yo tengo una gata por su boca Yo tengo una gata, yo tengo una gata This is the rhythm of the band Mira como está la vagancia de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira como está la vagancia de este baile Todo remamado y con las manos en el aire La fiba moviendo el culito Bailando este nuevo mega gato Ella quiere un, a, un, voy a darle un, a, un, pa' que siente el un, a, un, y de nuevo el Ella quiere un, a, un, voy a darle un, a, un, pa' que siente el un, a, un, y de nuevo el Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco Junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo, oh, oh, y no pasa nada Tu novia es un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada Brrrr, si la pillo por la calle, dice Brrrr, si la pillo por la disco, dice Brrrr, si la pillo por el área, dice Brrrr, 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 brrrr Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco, se coló un puti shark y vino a la disco a mover El puti puti, puti, puti shark, lo muevo Puti puti, puti, puti shark, lo baja Puti puti, puti, puti shark, lo muevo Puti puti, puti, puti No tengo una gata que le guste que le guste Prende la compu y pone la música famosa por su Ella quiere un, a, un, a, por su Te me jalaste por la mano y me perreaste Ey, 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 ey Yo tengo una gata que le guste Yo tengo una gata que le guste Yo tengo una gata que le guste Yo tengo una gata que le guste